¡Muchas gracias! Igual se la come entera Cabré ¡Epa! ¡Se la come entera Cabré! Cabré se la come entera ¿Cómo es Nico Cabré? Pará, no es mi novio Yo ya lo aclaré Es el título muy fuerte Lo seguís viendo después de la tapa Dijo no te veo más o siguió No, y después tuve un encontronazo con Luli Con Luli en ese show y todo ¿Quién es Luli? ¿Quién es Luli? ¿Quién? ¿Drosdek? ¿Drosdek? Que es la otra novia Ah, una que venía acá cuando no la llamaba nadie ¿Qué está jugando? ¿Como a dos bandas? Cabré se la nominaba Ya sé quién es la Drosdek Una que venía acá cuando no la llamaba nadie Exacto La que venía cuando... Ah, ¿che puedo oír? Ya sé Pero acá el tema es así ¿Quién es la novia? ¿Luli o vos? Hola Ella se auto denominaba novia Y yo no, yo no me defino novia Soy amiga nada más Bueno, pero ¿cómo está? Ahora en serio, ¿cómo está la relación? No, bárbaro ¿Y cuándo fue la última vez que hablaste con él? Ayer Ayer ¿Y qué hablaron? Como de la vida No, de la vida no hablás Era el día del amigo, le dije feliz día Te digo, ¿a qué hora? ¿Cuál fue el último? Es que hemos... No Digo, ¿me dejás un segundito? ¿Cuál fue el último momento en el que hablaste? Hora, la última hora que hablaste con él A la noche, antes de ir a cenar ¿A qué hora? Exacto No, no me acuerdo, la verdad Si será, no me acuerdo Pero más o menos Pero a la tarde, nochecita, tardecita Por ahí Ah, bueno, pero entonces quiere decir que te comunicas ¿Quién llamó a quién? Yo le dije feliz día ¿Por WhatsApp? Claro Y él contestó al toque Ojo con mi celular Y no se lo saques, ¿eh? Él contestó al toque Mira, mira, mira Digo, si es el día del amigo ¿Por qué no se fueron a festejar juntos? ¿Y por qué no? Porque yo tengo otros grupos Que se quede con otros grupos Ahora y claro, siempre amigos Para jugarnos convencidos Poniendo todo Yo te digo Creo que no son amigos Acá hay más que una amistad Hay una relación ¿Puedo preguntarte finamente? Obvio Ojo, ¿eh? No, finamente El ordinario es el otro No, el ordinario es el otro ¿Perdón? Él es el grosero, el grotesco Tengo el mensaje de Bechana Ay, ay, ay Cuidado Mirálo de lejos, Guille Castro Mirálo de lejos No, no, no Se apagó, se apagó No le hagas eso a Ilén Bueno, escuchame Te lo voy a decir finalmente Quiero leerlo Viste que hay una película Que se llama Amigos con Derechos Esta relación tuya con Nico Cabré ¿Es de Amigos con Derechos? No por ahora ¿Cómo? ¿Cómo es Amigos con Derechos? No, la verdad que no De verdad, es mi amigo Pero está bien A ver, ¿vos conocés la casa de él? No ¿Él conoce tu casa? ¡Epa! Claro ¿Y por qué él conoce tu casa Y uno conoce la casa de él? Porque yo le invité a tomar mates a mi casa Ah, ¿toman mates? Y había yerba Las fotos de Caras Las fotos de la revista Caras Son ingresando al hogar de Ailén Donde ella la había invitado a tomar mates ¿El tema es que las malas lenguas? No, no, no No la conocés Amor o dulce? Dulce Dulce Algo de lo que tiene este mensaje Perdón No, no, no Algo, escuchen esto Algo de lo que contiene Este mensaje de Whatsapp Que tengo abierto del teléfono de Ailén Bechara Está la palabra Qué bello mensaje ¿Quién dice? Sos No Sos lo más Belleza Palabras sueltas Hay un Te quiero Que nada te supere No aflojes En este mensaje hay un Te amo Te quiero No, no, no Por favor No voy a Te amo Para no complicar la cosa No habrá habido un hackeo ahí No, no No, no ¿Es él seguro? Ay, lío Pero arregladas Son del que escribe De la derecha que lo recibe Lío Aclara eso Pará, pará, pará Callate Un te amo de él Lo saco, Guillermo Lo saco El que escribe No, no, no Un te amo Lío Pará, pará El tipo que te dice te amo Está muerto No, no me da Pará, pará Chicos Es un problema de televisión Porque están los dos ahí Manoteándose el teléfono De frente a la pantalla Los mensajes de la izquierda Son del que te los envía Y los de la derecha Son de tu Son tu respuesta O sea que ahí está de la izquierda Oh my god Él dijo te amo Cuando él te dijo te amo ¿Vos qué le contestaste? No, no, no No son mensajes de él No me dijo te amo a él Es muy fuerte para que me digan Te amo si somos amigos Y entonces, mirá Claro, cuatro Sea necesario cuatro No flojes y un te amo 12 y 23 Buenísimo Eso no fue a la tarde Eso no fue a la tarde noche Exclusivo de informadísimo O sea, el texto No mintieron En la cara ¿Por qué? 12 y 23 de la tarde Es 12 y 23 PM O sea que ayer fue la última vez que hablá ¿No? No No AM es a la madrugada PM Es PM No, no, no Eso es 12 y 23 PM Y el mediodía, chicos O ayer O ayer O ayer al mediodía Yo lo que digo es lo siguiente Bueno, salvo que te dé mal el reloj De alguno de los dos Perdón, perdón Yo lo que digo es lo siguiente ¿Les mentí con lo que decía el mensaje? No Había un te amo Había un te quiero Había un te quiero Había un te quiero más Espera Puedo hacer algo Espera Ahí no dice PM o AM Si es 12 y 23 AM Hay que ver cómo lo tiene configurado Hay que ver cómo lo tiene configurado En el teléfono Eso, fíjate Ella tiene que ahora son las 11 y 14 Si es 0 y 23 peor todavía ¿Peor? Peor 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 No, perdón El otro está respondido a las 13 y 29 Por eso Ok Escuchá una cosa Y después de un te amo ¿Qué queda por hacer? Llevarlo a Darragueira Presentarlo a papá Mamá La familia Mira, entonces está enamorado él, ¿eh? Sí, sí Él está muy bien Y para que le haces a pensar te amo Somos amigos Somos amigos Igual yo a mis amigos también les digo te amo Bueno, manera moderna, ¿no? Un mensaje de una amiga que te dice te amo Y la vas cabeza, ¿qué te hace? Y Te cascotea Te tengo que buscar a Burlando, a Morla, a todos los mejores A Pierre A todos los mejores abogados A poesiera Y además, perdón Y un lugar donde ir a dormir Porque Hay que ver ese mensaje de nuevo al aire ¿A vos no me cobijás? No, necesito un lugar donde ir a... Hay que ver... No, que no No, no quiero terminar en lo de Pecoraro No, bueno, loco Agradece que te doy Esperá que quiero... Morero dice que le quiero sacar una fotito al mensaje Exclusivo de Informadísimos Sí El mensaje de Aileen Bechara Ahí va ¿Quién se lo habrá mandado? ¿Quién le mandó el mensaje de Aileen Bechara? Tienes que preguntarte eso ¿Quién me lo mandó? Pero vos síntelo ¿Qué es necesario cuatro? ¿Qué decía el texto? Es necesario cuatro, no aflojes Será como un texto que se... El mensaje dice... No, 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 no Uno, tal cosa Dos, tal cosa Tres, tal cosa Cuatro, no las aflojes Ah, son respuestas, son ítems Claro Te amo Dije que está reconociendo No, espera, espera El cuarto te amo es tremendo Mostralo, mostralo Tremendo No, yo no... Es la primera vez que dice Te amo, Nicolás Cabré A ver, Ariel Wallman Gente de Tele Show A ver, la gente de Rating Cero De Big Bang El crédito es mío, eh Que me metí en el teléfono, eh Y sí, me metí en el teléfono de Aileen, Carlos Está bien, bueno, de acuerdo Pero que nos den el crédito Vamos a ver los cuatro ítems Y entre el ítem, ¿cuál es? A ver, me encantó ese romance Lo que yo quiero saber es la respuesta de Aileen A ese te amo Agarrar entre todos, le dijeron ¿Qué respuesta fue? Qué bello mensaje Es lo más Te adoro, así será, te lo prometo No, te adoro, te prometo Te amo A ver, está un buen rato de amor con vos Aileen Le decís te adoro, ahí lo frijas A ver, pasame esa foto Después de un te amo, un te adoro es frío Eh, no, hay que leer nada No, depende, depende No, al contrario, está calentando mal el agua Evidentemente, si Nicolás Cabré no se enojó porque vos hablás Bueno, porque salió a las fotos en cara No, después de esto que hicimos no sé qué puede pasar No se enojó, evidentemente está enganchado Porque a él no le gusta hablar de su vida privada Pero puede decir nada Yo nunca hablé de él No, odia esto Yo nunca hablé de él, ni de nada Yo siempre dije, somos amigos, lo sigo diciendo Pero acá la pregunta es, cuando él te puso te amo Cuando le pusieron te amo ¿Vos qué contestás? Cuando la me pusieron te amo Cuando te pusieron No, no, no Perdón, no, no Sos un ordinario ¿Qué contestás? Ahí le disculpas Lo que acabo de decir, que bello mensaje, sos lo más Te adoro, así será, te lo prometo Bueno, ¿cuándo son los cuatro ítems? Dale, Aileen Los cuatro ítems son Ay, friends, te quiero, que nada te supere Respira profundo las veces que sea necesario No le aflojes, te amo Está moda El arte de vivir, está muerto Porque es el arte de vivir, totalmente Claro Vamos esto Sí, vamos todavía Ay, me encantó Vos qué música romana, digas esta La verdad que vamos a estar con Ronen ¿Por qué no le decís a él? ¿Hay alguna posibilidad de llamarlo a Nico Cabré y que hable con ella? Yo lo único que digo es, la verdad, Ronen va a estar destruido Ronen es nuestro conductor de la previa, que estaba muy ilusionado con Aileen Ronen con vos Claro Ronen con todo el cariño y el afecto que te tenga Olvídate, olvídate, olvídate ¿Aileen vos cocinás? Excepto Ronen ¿Cocinas? Ay no, soy muy mala Porque tenés que averiguar cuál es su comida favorita Un te amo seguro con una comida que le guste El mondongo le gusta Bueno, ella tiene un buen logo, no, le gusta el logo, Monti, le gusta el logo más Le gusta el asado, a Nico le gusta el asado Con buena costilla para pegar los huesos Hacemos los simuladores, le hacemos el asado Cuando están mano a mano, bombilla a bombilla Mate a mate ¿Quién se va? ¿Se va vos o se va él? Siempre se va yo ¿Se va vos? Siempre se va yo Bueno, escúchame ¿De qué hablan cuando van mateando? ¿Cuántas pavas toman? De la vida, no, de verdad Porque Coni Ansari lo trae y me preguntó ¿Qué es lo que tiene? Es una gran persona La verdad que conmigo me sorprendió Perdón, tú te lo conociste Tenemos muchos amigos en común ¿Cómo muchos amigos en común? No, pero no son del medio, son de la vida Y bueno Yo pensé, pero de verdad lo digo con mucho respeto y cariño Yo pensé que Nico Cabré tenía pocos amigos Pensé, por la personalidad que él tiene No, pero lo que pasa es que Él no hace muy pública su vida